en la versión cc de photoshop se agregaron nuevos filtros de desenfoque para trabajar de forma no destructiva mediante el uso de objetos inteligentes ya he mencionado en vídeos anteriores que este tipo de filtros aunque son destructivos cuando no usamos objetos inteligentes al aplicarlo sobre una capa que si sea de objeto inteligente se convierten automáticamente en lo que photoshop llama filtros inteligentes y qué significa esto que vamos a poder trabajar de forma no destructiva sin importar cuántas veces modifiquemos los filtros que apliquemos a una capa de objeto inteligente dicha capa siempre va a mantener intacto su contenido original en este caso una imagen voy a convertir esta imagen en objeto inteligente y voy a entrar en filtro desenfocar y al principio de este menú vamos a ver tres opciones desenfoque de campo desenfocar iris y cambio de inclinación precisamente estos tres filtros son los nuevos que se han agregado en la versión cc de photoshop y que por cierto están separados por esta línea horizontal es más fácil identificarlos vamos a poder seleccionar cualquiera de ellos empezar a modificar los valores que aparezcan y una vez que estemos contentos con el resultado presionamos ok y como puedes ver este filtro se ha agregado como filtro inteligente con solamente hacer doble clic sobre él se van a abrir nuevamente las opciones para configurarlo y en el momento que lo deseemos vamos a poder eliminarlo sin ningún problema esto es lo interesante de los filtros inteligentes que nos hacen el trabajo más fácil porque vamos a poder seguir modificando las opciones en caso de que no hayamos quedado contentos con el resultado final e incluso lo vamos a poder eliminar así como lo acabo de hacer entonces más tarde qué 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 qué